La ministra de Igualdad, Ana Redondo, siguió en el inicio de la campaña electoral europea con la escalada de descalificativos hacia el presidente de Argentina mientras exigen disculpas, con una mano piden respeto y disculpas y con la otra siguen difamando. El sanchismo está dispuesto a estirar hasta el máximo el chicle de su enfrentamiento con Javier Milei, convencido que esa polarización moviliza lo suyo de cara a las europeas. Así, aunque el gobierno de Pedro Sánchez sigue exigiendo una disculpa al presidente de Argentina por llamar corrupta a Begoña Gómez. Por otro lado, sus ministros o personajes como José Luis Rodríguez Zapatero siguen faltando al respeto al argentino y caldeando el ambiente. El turno ha sido de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un act en Valladolid con motivo del inicio de campaña de las elecciones europeas. Ana Redondo acusaba a Javier Milei de no ser un león uno de los símbolos que usa muchas veces el presidente de Argentina. Sino que es una hiena que se ríe de la justicia social, y aboga por la ley de la selva. Para la ministra de Igualdad, Javier Milei defiende el ojo por ojo donde el grande se come al pequeño. Esto lo señala porque la consigna del sanchismo es atacar ahora a Milei por defender la supresión de impuestos, y de gastos inútiles la famosa motosierra, vinculando esta política liberal con querer dejar a la gente en la pobreza curioso cuando en Argentina hay millones de pobres pero provocados por el kirchnerismo. Este discurso significa que el pobre que necesita de los derechos y, sobre todo, de las políticas sociales para sobrevivir no las va a tener, porque en la ley de la selva solo el que se ríe de los demás tiene privilegios y los demás están ahí intentando sobrevivir. Insistía Ana Redondo sobre Milei, llamando con ello a parar a la extrema derecha en Europa como si el argentino estuviera en nuestro continente o se presentara a las elecciones europeas. ¡Gracias!